¿Me están escuchando? Yo te escucho Carlos, vos me escuchas también Bueno, escúchame, esto es para todo el mundo Yo personalmente la última vez que acepto ir un Zoom Que no lo maneje mi equipo Porque esto es como si fuera la prueba Y la gente está viendo la prueba Sigue funcionando, sigue funcionando el audio para todos Desactivenos a todos, en Zoom no Si no saben manejar el Zoom, loco, no hagan Zoom La puta madre Pero está muy mal hecho, no puede ser que yo esté hablando Y que me esté escuchando todo el sol No lo puedo creer, no lo puedo creer A todos, salvo a los que... ¡Hijo de puta! Escúchame La de concha es un... ¡Eh viejo, desactiven el logo! ¡Vamos boca! ¡Botero puto! ¡Carajo! ¡O empieza el logo gargajo! Bueno, podemos... ¡Qué desastre viejo! Podemos intentar aprovechar la charla O simplemente hacer la broma del hablar Sería ideal que... ¡Vale, ponen nuestro todo barbijo! ¡Comunista! ¡Barbijo a todo el mundo! Bueno, ahí mencionaron a todos El tema es que no se puedan desviar, espero Ni idea Se sigue podiendo hacer Se sigue podiendo hacer Metalero, carajo Metalero es el que maneja tu... No maneja, el metalero no está acá No tiene nada que ver con el metalero Dejen de invocar al metalero que no está participando Metalero con unión Metalero, estás ahí Atento, metalero Muchachos Arrancamos ¿Les parece que arrancamos con Esto que tenemos programado para hoy? La idea de este programa Sí, de este espacio Es poder Acercar No Acercar un poco Las proyecciones de precios Que están estimadas para Bitcoin En un escenario de alto crecimiento Como el que acabamos de vivir En estas últimas Dos, tres semanas Desde que arrancó el año Pero no solamente Que se exhibe En una idea del precio Como una proyección De análisis técnico Que es lo que Carlos Ampliamente viene haciendo Y con bastante certeza En varios casos Tanto cuando analizó El precio del peso Cuando analizó El precio de Bitcoin A dónde iba a llegar En el 2017 Y por eso Te agradecemos Carlos Que participes De este espacio Pero también Que para los que Llegan siempre Desde el lado del precio Puedan también Llevarse una percepción De lo que es Desde el lado Desde el lado Fundamental Desde cuáles son Las razones Que están detrás No solo que vinieron Un montón de inversiones Sino también Qué es lo que está pasando En Bitcoin Desde el punto de vista De desarrollo Y que le va a permitir Llegar aún más lejos Y también Y por último Traer también algunos riesgos Mucha gente Mucha gente entra en esto Pensando solamente Bueno, sí Esto sube y baja Como estamos acostumbrados Pero no divisiona también Qué grandes riesgos hay En un proyecto Que sigue siendo Un proyecto beta Y que sigue siendo Un desarrollo De un nuevo sistema Que no es sólido Como es Los años de historia Que tienen otros Y entonces queremos También traer un poco Esa mirada De qué riesgos Hay en este espacio Y que bueno Que el que decida entrar Se quede realmente Porque cree en esto O porque piensa Que puede circular Y cerrar un mango Eso no es problema De cada uno Pero al menos No ir sin que hubiera Explicado esta expectativa Así que bueno Mi idea es Carlos Si vos estás listo Para empezar a hablar Un poco De las proyecciones Del precio De dónde viene Y hacia dónde va Bienvenido Bueno, buenísimo Gracias a todos Por favor Póngame en el chat Si me están recibiendo Con claridad O sin claridad Señores Las últimas horas Del Bitcoin Fueron importantísimas Importantísimas Voy a empezar A diferencia de lo que hago Siempre por el cortísimo Plazo En vez de por el corto plazo Evidentemente Hay gente que está Que no está muteada ¿No? No hay un muteo general El chat está No, Carlos El chat está bloqueado Y el audio Está desmuteado Y al revés De cómo tiene que ser Ethereum Parece la gestión De Alberto Esta La puta madre No, no Es imposible La gente va a hablar siempre No, no Vamos a hacer una cosa Vamos a fijar Otra fecha para esto Porque esto es imposible El próximo Lo hago yo No te calienté Esto es una vergüenza Me voy Me voy porque es un descrédito Personal para mí No No Son los boludos Los que hablaron Loco Dale Pero es normal Chicos No te ríes Pero tú Si no hay un muteo Forzoso Va a ser imposible Hacer esto Va a ser imposible Por más que Apeles a la buena La gente Va a ser imposible Vamos a activar Vamos a activar Paralelo Paralelo de ustedes No lo creo Bueno La verdad que Nada Estamos Cosas que pasan Mal 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 Digamos No haber podido bloquearlos Lamento Realmente No es culpa Cosas que le pasan No hemos podido Organizarlo Como tal Así que bueno Rodolfo Estaría bueno Que mandes otro link Pasa que era público Callate Sanina La torre Con clave Pero bueno Paso así La próxima vez Probablemente Lo hacemos Desde otro Desde otro Link de Zoom Pero hizo lo bien Si era Es la más puta idea De YouTube Igual Si quieren Si quieren Aprovechar Y criticar Y hacer preguntas No hay ningún problema A mi me divierte esto Así que me quedo acá Igualmente A ver Si se le hace Por un momento Todo Aprovechar este espacio Lamentablemente No se puede Aprovechar Este espacio Y Y vaya Alberto Alberto puto Alberto puto Dale La velita Es de que Él se lo come Chicos Joder Joder Pregunta Esto no sirve Chicos Tienes que hacer el Zoom Alguien Quiere Alguien Además de venir Hola Están todos muteados Me parece Ahora menos yo ¿Qué pasó? Bueno No sé Si me están Escuchando Se desmuteó Alguien más ¿Por qué bajó El Bitcoin? ¿Por qué bajó? ¿Por qué bajó el Bitcoin? Porque mucha gente vendió Pero bueno Aparentemente Cada vez que mutean A todos Todos nos podemos Desmutear Así que Va a ser el caos Siempre Bueno No sé Lo van a usar más ¿No? ¿No puede? Sí Un poco de luis Ahí lo arreglaron Recién ahí No me dejaba Desmutearme Pero ahora sí Buenísimo Yo te desmuto No, todavía no Menos manes El patrista ¡Esta!